Música Muy buenas a todos, soy Silicret y estamos en un capítulo más de Pokémon Edición Negra 2 Estamos en Ciudad Fallenza y vamos a hacer unos combatidos que nos faltan Mmm... puede que sea aquí Hola que tal ¿Será posible? Me he enterado de que el maldito equipo Plasma ha ido dejando abandonados a bastantes Pokémon en su vida Yo también voy a ayudar a los dueños en su búsqueda Cambiando de tema Ya que has llegado hasta aquí, échame un combate Pokémon Mmm... vale ¡Prepárate! Vamos a luchar contra nuestro rival Es que a ver que nos cuenta aquí Un Fezant es su primer Pokémon Y yo... vale, sí, empecé bien Siempre saca el pajarraco este Así que empezamos con Diepti y vamos a ir con Rayo directamente Uff, es verdad que este tenía contoneo para trolear Vamos a ver que tal Está confuso Nos golpeamos Vaya hombre Otra vez Hace giga impacto Vamos a hacer poquito daño Seguimos confusos No, tío, no Voy a intentar otra vez hacer Rayo No Claro, ya Toco se nos restaura todo Y venga, volvemos a empezar, ¿vale? Todo cuenta Genial que siga haciendo giga impacto Es que de hecho Si no hacía giga impacto Igual no me mataba Bueno, ahora sí Se acabó la tontería Hacemos Rayo Se está recuperando el ataque Así que vamos a por él Adiós, Humza-san Vale Boufalán Esto tiene terremoto seguro Saco Caimana Bajamos ataque Y le damos duro Vale, bien Boufalán Y vamos a hacerle Un terremoto Los más rápidos Eso me mola ¿Cuánto le quitamos? Ay, por ahí mitad vida Ah, sí, perdón Ya me acuerdo Nunca me acuerdo Pero bueno Somos más rápidos Yo creo que somos capaces De derrotarlo Vamos a ver Que no hagamos Min Damage Porfa Mata ahí Mató, mató Ya vamos a subir de nivel Perfecto Caimana Eso es Un Simipur Simipur, Simipur Es el de agua, ¿no? Voy con Ouroboros Y una hoja aguda Para él Pero más rápidos Y ha vivido Ha vivido Y va a gastarse Una ¿Uno? ¿Tiene una? Vaya slack Vale, usa onda certera No lo entiendo mucho Lo va a recuperar seguro Con el restaura todo Así que Vuelvo a hacer la hoja aguda Igual sea de crítico Si no, pues nos volverá a atacar Y un poquito más Pero no es suficiente Bueno, ahora sí Hacemos retroceso Otra onda certera Que no falla Que el nombre lo tiene por poner Porque falla más Bueno, crítico llega ahora Con el retroceso Que no vale para nada Un Flygon Pues acá hay Pepe Y hacemos Ventisca Vale, Flygon Hace Cometa Draco Madre mía Que tiene la gema Uh, gema dragón Va a doler Aguanta ahí Vaporeon Madre mía Que golpe Nos fallamos La Ventisca Ahí está Derrotado Flygon Bien Electros Se cae a Poliyota Mismamente Porque Me voy a sacar a Maximilian Que es lo único que no está tocado Se cae a Poliyota Y Llamarada Impactamos de lleno ahí En el Electros Vamos a ver si aguanta el golpe Si la ha vivido Va a hacer Bolt Tío Cruel Estímate que me sombre Ahí lo quemamos Y creo que muere de la camadura Eso es Vale Poliyota el 70 O quiere aprender Zumbido Si vamos a olvidar un movimiento Vamos a olvidar Viento Plata Vamos a ponerle Zumbido Para que golpee más fuerte Y un Emboar Pues mira Para Emboar Maximilian Y creo que hemos sacado Hemos sacado todos los Pokémon Realmente Así que Acróbata Para Emboar Que va a acabar con él Por supuesto No Ha vivido Crítico Ah Tenía la banda Focus Cuidado Bueno Si caigo Tú también caes Tú también caes Ha dejado el caldo El Emboar Pues me ha debilitado a uno Ya lo pillo Si ganar un combate Sinónimo de ser fuerte Confía en el regreso De tus Pokémon También es sinónimo de fuerza Y lo mismo pasa Con los que permanecen Fieles a sus convicciones Sin hacer ni caso A los que digan los demás Silket Vuelve a verme mañana Combatería contigo otra vez Es mi forma de darte las gracias Pues hombre No Vale Pues lo que voy a hacer ahora Es ir a buscar Otro combate Así que cuando estemos ahí Cerquita Volvemos Bueno pues estamos aquí En Pueblo Arenisca Y creo que aquí Hay alguien Que nos también nos va A ofrecer Luchar contra Contra Esta persona Un combate Bueno nos quedaremos Así de momento No se como nos vamos a ir No se si esta es esta casita Si es esta casita ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Hmm Silklete No se me olvidará Pues yo me llamo Cynthia Soy una entrenadora Y me encanta estudiar La mitología Pokémon Seguro que habrás oído hablar De las ruinas submarinas De Bahia Arenisca Me estoy quedando En casa de una amiga Para poder investigarlas Bien Cuando quiero conocer a fondo A un entrenador Le propongo liberar Un combate Pokémon ¿Querrías tú liberar Un combate conmigo? Cuando voy a sacar un Pokémon Me da un vuelco al corazón Noto lo emocionados Que están todos en sus Pokéball Veamos de lo que eres capaz Bueno pues nos toca Luchar contra Cynthia Y voy a aprovechar Para hacer la pregunta Del día Que va a ser En la próxima generación ¿Tendremos campeón O campeona? Yo creo que todo campeón Y madre mía ¿Qué power tiene Cynthia? Uf Nos saca Más de 10 niveles Bueno vamos a intentarlo ¿Vale? Ya sabéis que yo no voy leveleando Voy un poco así A lo que mi puente de riesgo Pues me lleva Bueno me he adormido Pero yo lo he paralizado No creo que me haga mucho daño Realmente Uf Doble equipo Vale 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 Bastante troll Hay que pasar al ataque Vale nos hemos despertado No tío No puede ser que me falle ya Un rayo Con un doble equipo No O sea Llevaba uno eh Estoy atacando con ataques De 100% de precisión Es bastante fastidioso Porque no tengo ataque de hada Así que no le puedo golpear Eficaz Eeeh No eh Venga va Más tiene rayo O sea rayo Tiene presión Y me está gastando Muchísimos ataques Vale eso ha sido crítico Para compensar un poquito Espero que no esté en rango De curación De De restauración Creo que no Eso es Y acertamos otra vez Vale vale Espíritu han debilitado Me ha atacado un poquito Vale bien Garton Ya sacas a Garton Que barbaridad Vamos con Jaipep Pero ya viene Garchome Pokémon más fuerte de Cintia 78 Me saca 15 niveles Uff Aguanta Jaipep Venga Vaporeon Uff Acertamos la Ventisca Yo creo que igual vive eh Venga muere Fíjate Yo creo que se va a quedar A curarlo Eso es No puede permitir Que Garton muera Vale 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 No falles No falles No falles Eso es Esa Ventisca Vamos con Gerard O crítico me vale también Si no haremos Alguna Guarrusia Ha vivido A menos vida Pero ha vivido Vale vamos a intentar Hacer una Guarrusia Que es cambiar a Maximilian Previendo que va a hacer Otro terremoto Espero que no me haga Otro ataque Y si lo hace Espero que vivir Vamos a Maximilian Uuuu Vale vale Cambio de ataque Pues eso no me lo esperaba Para nada Bueno espero ser Más rápido Crobat es muy rápido Eso es Vale Rebatamos a Garton Vale vale Creo que es un Pokémon Más fuerte Milotic Tengo a Uroboros Y tengo a Diepti Bueno me voy a sacar a Uroboros Lo va a hacer bien seguro Ya veréis Ahí viene Milotic Voy con hoja aguda ahora No tío Atracción no Que barbaridad Bien bien Y atacando A ver cuanto le puede quitar la hoja aguda Vale pues ahora llueve hojas Para comprobar Uuuu Ventis que hemos evitado el ataque Venga venga Que el amor no falle Eso es el llueve hojas Vamos a ver que tal Llueve hojas Le duele más creo Le dolió más Si señor Uuuu que buena esta Madre mía Para Uroboros Que dan ahí experiencia adicional y todo Porque lleva el huevo suerte Glaceon Pues para Glaceon por idiota Vale Mira danza de teo voy a hacer y todo Me voy a arriesgar Vale hace barrera Sube la defensa No lo entiendo No lo entiendo Y danza de llamas Yo creo que es suficiente Que te queda cintia Lucario Porque no va a sacar a Lucario Y algo más Creo que no No hay que hacerme No me hagan No hay Esa es la acción No hay 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 Tengo a Diepti aún por aquí, pero el Torx puede tener una cierta lanza-llamas. Estamos bosteados, venga, nos vamos a quedar. Pero para, Torx, hay que hacer llamarada y no fallar. ¡No! ¡No me falles ahí! Es que he paralizado, ¿no? Pierdo todo el... Además, el que me va a hacer el... ¡Eh! ¡No ha sido crítico! Venga, vaya, llamarada. Ahora sí acertamos. ¡Espero que lo derrote! Aunque es muy buen muro especial, Torx... ¡No! Vale para Fringe. Cambio de Diepti. Y curaré a... No, no lo voy a curar de momento, solo en caso de necesidad. ¿Vale, tienes que lograr? Pues... ¡Duele! ¡Dorío demasiado! Voy a intentar no revivirlos, a ver si no me hace falta. ¡Ah! ¡Velocidad extrema! ¡No! ¡Qué perro! ¡Qué perra en este caso! Que voy a tener que revivir, ¿eh? Me la está haciendo... Pasar mal, ¿eh, Cintia? Vale, voy a sacar a Ouroboros. Y voy a revivir a... Maximilian. Realmente con Maximilian... ¡Qué narices! ¡Es un buen momento para salvar un Max Revivir! Vale, Zandatrué, no sé por qué hace esto, pero vale. Yo te dejo que me hagas esto. Porque me va a hacer un tajo aéreo y me va a mandar a donde yo os diga. No lo falla, por supuesto. ¡Ah! Pues hemos vivido. Es más rápido, pero hacerlo así a extrema. Por si acaso, ¿eh? No voy a hacer. Se la va a tener que haber vivido, hombre. Vale, venga, Maximilian. ¿Y ahora qué? No me vas a hacer a mí. Acróbate aquí. Hasta caído aquí, madre mía. Me la ha jugado ahí con la velocidad extrema, ¿eh? Me la estaba jugando ahí. Vale, Lucario. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a... Caimana para que salgan todos. Aunque seguramente Lucario sea más rápido. Me lo espero, ¿vale? Pero por lo menos hay que bajar al ataque y que salga Caimana. Y a ver si es más rápido y puede hacer el terremoto. Pero seguramente que no. Y nos vamos a cambiar una bocajarro. Bien, 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 bien bonito. O una esfera oral. Esfera oral. Bien, 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 bien bonita. Ahí vamos con terremoto. Lucario más rápido hacia bocajarro. Me parece que nos lleva ya a Sevilla por lo menos. No creo que aguante. ¡Aguantado! ¡Aguantado, Caimana! Pues yo creo que la caricia de vuelta no te la quita nadie. Y esta caricia significa... Bye, bye, Lucario. ¡Qué maravilla haber podido liberar un combate tan apasionante! Estoy quedando que por mí de gozo. No me queda ninguna duda de tu valía como entrenador Pokémon. ¡Ha sido impresionante! Tienes un estilo de combate espléndido. ¿Sabes qué? Suele venir aquí en primavera y en verano. Y al resto del año tengo bastantes cosas que investigar en chino. Oye, me encantaría volver a verte. Eres formidable. Pues nada. Quise que ir aquí en primavera y en verano. O sea, sé que... Si ahora entro... ¡Ya no está! Se fue, cintia. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que si así, que le deis a like. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Te comen, pues. ¡Te como un pochi! Oye, si tú, ayúdame, por favor. Cojo una Pokéball en mi bolsa. No, me piro. Que no me va.